Iniciando simulación zona de guerra. Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los espaldan enemigos para ganar puntos. Unos exploradores prometeos tomaron la estación Darkstar. Derriba a su líder y elimínalos. ¡Ese explorador prometeo está abatiendo a nuestros Spartan! ¡Ayúdalos! El equipo eliminó a un explorador prometeo. ¡Una granada! ¡Están atacando! ¡Largo abatido! Eliminado. ¡Troller abatido! ¡Escudos a tope! ¡Fuego enemigo! ¡A la culpa! ¡Están atacando! ¡No! ¡Cuidado! Arsenal Este capturado El enemigo capturó el Arsenal Oeste Soldier Operative en el emplazamiento minero Soldier Operative en la Cueva del Hielo Ojos abiertos Marines El enemigo está disparando Perdimos a un aliado Suministros disponibles de nivel 2 El equipo eliminó a un solo de otro El equipo eliminó a un solo de otro El equipo eliminó a un solo de otro Lanzó una Un aliado El enemigo El enemigo El enemigo escape El enemigo escape El enemigo cave ¿Eh? Oh, I don't know where ¿Qué está? ¡Hilo! Oh, if you don't, they can go up in the attic That's right Se acercan Covenant al Glaciar That's fine Quite some of these stuff Tenemos Spec Ops Elites en el Glaciar ¡Está bien! El enemigo capturó la fortaleza ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no ¡Bien! ¡Está bien! Suministros disponibles en nivel 3 ¿Necesitas refuerzos? Launcherball ¡Explosarme! ¡Az'll! ¡Az'll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no dejes que se acerque la espada ¡Granada, prepárense! ¡Ah! ¡Suministros disponibles de nivel 5! ¡Suministro confirmado! ¡Actividad desplie espacial en la colonia! ¡Hay varios soldiers specialists! ¡No, no, no! ¡Oh, in a box! ¡Ah! ¡Right, DVD! ¡Barras de la Xbox game! ¡Err, gris! ¡Er, ya! ¡Ah! ¡Hello! ¡Yeah, pero ya puedes usar el nuevo equipo! Los enemigos eliminaron a un Soldier Specialist. ¡Me paso al Lanzaplasma! ¡El enemigo nos está disparando! ¡Se acercan Prometeos al cruce! ¡Venía mi objetivo! ¡Nuevas lecturas en la fortaleza! ¡No solví robaron un Warthog! ¡No! ¿Spartan? ¡Suministros disponibles de nivel 6! ¡Lanzando granada! ¡Vienen Prometeos! ¡Vienen Prometeos! Actividad hostil en el cruce. Es Lord Viratus con un Mantis robado. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! El enemigo está a medio camino de la victoria. Perdimos el liderazgo. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acercan comenante al muelle de carga! ¡Una granada! ¡Suministro confirmado! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Suministro confirmado! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Se acercan Prometeos a la colonia! ¡Vienen Prometeos! ¡Se acercan! ¡El Waston Eterno está en la colonia! ¡Eliminando! 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 ¡La colonia es el sí! ¡Eliminando! ¡Podemos dispararle el suyo! ¡Eliminando! 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 ¡Tenido a la caminata! ¡Eliminando! 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 El equipo necesita ayuda con el Warden Eterno. El enemigo capturó el arsenal. ¡Vamos a la cabeza! Suministros disponibles de nivel 9. ¡Mentiendan esta mina! ¡Láser listo! Eliminaron a un campe... ¡Lanzando la nada! Número Sat Систем And Потому Its ¡Arsenal Oeste capturado! ¡Arsenal Oeste capturado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!